Ya está cerrada con tus candados Y remacheada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Hay de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni sin candados Van a poner a mi despedirme Pero la puerta no es la culpable Me quiere que tú por dentro estés llorando A ver, todos con nosotros queremos oírlos a todos Pues venga, bonito, dice A ver, vamos a ver todos ¿Qué dice? Todos en color, dices ¿Qué dice? Todos en color, dices Si yo te quiero La puerta negra Se ha resolvido A ver, queremos oírlos a todos Le bajamos nosotros y ustedes cantan ¿Qué dice? A ver, acá del lado derecho también No se dejen con ganas todos con nosotros, dices Bueno, dices Ahí arriba en el balcón Vamos a ver, todos juntos, en color ¿Qué dice? Junto con nosotros, dices Y le escoraje a tu padre Y madre Y madre Y madre Que el cielo y el amor Y si se mueran también la puerta, la puerta negra se la cerraron. Pero la puerta no es la culpable, que tú por dentro estés llorando. Y de nuevo dice, una vez más, una vez más, con más fuerza, todos con ganas, y dice, ahí va. Tú a mí me quieres y yo me quiero, la puerta negra se la cerraron. Tú a mí me quieres y yo me quiero, la puerta negra se la cerraron. ¡Gracias!